El 20º Corto Ayuntamiento Municipal de Tijuana, por medio de la Secretaría de Bienestar, realizó la entrega de alimentos y apoyo en especie a aquellas asociaciones que se dedican al apoyo de personas en contexto de vulnerabilidad y en contexto de movilidad. El director municipal de Atención Migrante compartió la cantidad de albergues que en esta ocasión están siendo beneficiados. En este recinto se encuentran dos albergues que en este momento están atendiendo aproximadamente 3.120 personas, entre migrantes, refugiados, personas de la tercera edad, personas con alguna discapacidad o con alguna enfermedad. En lo que va del año han apoyado al 24º Ayuntamiento en recibir a más de 3.500 personas de sus albergues. El regidor Montes de Oca ha compartido que es necesario el apoyar a las personas que han sido deportadas, ya que, como todos los demás ciudadanos, tienen derecho a recibir apoyos tanto económicos como en especie. Tenemos muchas personas deportadas que se quedan aquí. Tenemos muchos migrantes de todas las partes del mundo que aquí están y que conocen esa Tijuana y esa sociedad de Tijuana que es bondadosa. A pesar de lo que se diga, Tijuana es un santuario migrante. López Montes, secretario de Bienestar, compartió los seis presentes que el compromiso de la actual gestión administrativa es el apoyar a quienes apoyan a las personas que realmente lo necesitan. Hoy, nuestra secretaria de Bienestar, de la mano de nuestro amigo Enrique Lucero como Dirección de Atención al Migrante, se enorgullece de denunciar su compromiso de entregar donativos alimenticios en especie a instituciones sin fines de lucro. Esto es un gesto que solo representa un pequeño granito de arena a nuestro desvelo por contribuir a la adecuada alimentación de nuestros ciudadanos. Sentenció también que por medio de estos apoyos, aún más personas se pueden ver directamente beneficiadas. Estos donativos llenos de alimentos nutritivos representan un esfuerzo de una sociedad que se preocupa por su comunidad. Sabemos que las asociaciones civiles desempeñan un papel vital en la construcción de una Tijuana mucho mejor, brindando un apoyo a las poblaciones más vulnerables. Por eso hoy es un honor colaborar con todos ustedes. Informo para CNR Televisión, Luis González.